¿A quién admiro? A tu papá. A Mr. Ruiz. ¡Ah, fue una enemiga! ¿Qué ritual diario no puedes dejar de hacer? Yo soy DJ. ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡No, tiqui! ¿Qué? Hoy tenemos la peor idea del canal. D-Lane contra mi novia. A ver quién me conoce más. Yo tengo una adrenalina. Yo me siento como que si estuviera en un reality show. Esto es culpa de todo el que esté en TikTok chimeando. Esta es mi novia. Nunca he tenido nada con D-Lane. Ni se ha pensado hacer. Pero ustedes decidieron que se haga este tipo de contenido. Aquí lo tienen. Así que está obligatorio darle like y compartirlo con todo el mundo. Balsa de chimoso. Vamos con la primera pregunta de inmediato. Entonces, la primera que le dé aquí es la que tiene derecho a responder. Si esa responde de manera incorrecta, la otra puede dar su respuesta. La última que gana es la que más me conoce. Se fue. ¿Quién tú crees que te conozca más, vida real? De verdad, se vería muy feo que D-Lane me conozca más que mi novia. Se vería muy feo. Ay, 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 ay. Ay. Esa palpita. No es por celos. Ella puede... Es como que... Ah, ok. Es con short. Ah, potato frío. Está bien. Cuídala tú, Gerald. Está bien. Entonces, ¿quién hizo esta pregunta tan fuerte, eh? Mariel, está peligrando. ¿Cuál fue el nombre de mi primera novia? No. No, espérate. Si tú lo dices, ¿qué es que yo creí? Sí, ya tú eres nivel stalker. Eleonora. O sea, esa fue mi tercera. Tiene el nombre de un animal. Correcto. ¡Toma, muy bien! Ok. ¿Tú lo sabes por el bufón? ¿De la cruz? No, ¿qué pasó? Digo, es muy bonita lo que te digo, eh. Que lo que pasa es que mi prima... Bueno, mi prima está casada con el ex de ella. Entonces, como nosotros nos llevamos mal y ahora somos familia. ¿Quién me cae mal del show? ¿Lleva la puntuación? Nada. Claro que sí, esa es la respuesta. ¿Quién me cae mal del show? El chimoso del diache. Tú eres de TikTok también. Esta es buena. Porque es muy complicada hasta para mí responder. ¿Cuál es mi marca de ropa favorita? Adidas. Porque haces los t-shirts de los futbolistas y todas esas cosas. ¿Y tú siempre usas jogger de Adidas? ¿Dónde está el jogger de Adidas? ¿Esto es Gymshark? Ok, hoy. Pero tú tienes unos joggers que son de Adidas. Bueno, tú me has comprado todas las ropas, ¿tú? Esto está medio... Medio... Medio sesgado. ¿Quién se equivoca también? Vamos a ver. Pero hagámosle a Alexander McQueen. Las ropas del show son Gymshark. Las medias cualquiera, pero que sean cortas y negras. No, ya. Esa es, mírala ahí. Esa misma, ¿eh? Camisa... ¿Media corta y negra? No sé. Aquí te aferragamos, ¿eh? Me vas a comprar bien a mí. El próximo San Valentín va a tener un regalado. Camisa Brook Brother, ¿qué se llama? La que compramos, ¿eh? Es que compramos juntos. Por lo general, los más caros los pago yo y los más baratos los pago a ella, pero los dos pagamos. ¿Qué más quema tú sabes? Eh, los boxers, Calvin Klein. ¡Qué fino! Ay, mamarca, pero Diesel es una de ellas. Ajá. Seven, creo que la otra. Seven es la otra. ¡Ay, sí! ¡Oh, my God! ¿Qué? Es que yo lo que pasa. Cuando yo voy a comprar, yo voy con ella y ella es la que me dice sí o no. ¿Eh? Puerto de Hierro, ¿qué se llama la otra? Eh, la española. Pedro de Hierro. No, es Pedro de Hierro. Ahí se equivocó. Es Pedro de Hierro. No, pero lo dijo al final. De Hierro. O sea, de verdad. Yo estoy sorprendida. Pedro de Hierro. Sí. ¿Y Adidas no está ahí? No, a mí me gusta más Gymshark que Adidas. Adidas yo usaba hace como dos o tres años viejo. Yo lo dije por los tícheres del fútbol. Bueno, espérate. En su defensa, los dos equipos de fútbol míos usan tícheres de Adidas, es verdad. Me gusta más salir o quedarme en casa. Quedarte en casa, pero sí es cuando sabes salir. Le damos el punto. Porque yo creo que es válido. Un aplauso para Dierro, que es Pedro de Hierro. Yo creo que es válido. Es porque Carlos pide pila de delivery. Él no sale a comer los restaurantes a manera que está... Porque ella dice una vaina bien y después la daña. Yo prefiero salir contigo. Seguimos. Esta va a estar difícil para el que no ha salido a beber conmigo. ¿Romo o cerveza? Esa pregunta la hizo María el 100%, ¿verdad? Ok. Eh... Tú prefieres romo. Pero el romo... ¿El romo es ron o es alcohol? Cerveza y si no, vodka. Yo a mí no me gusta mucho la cerveza, realmente. No, no, no. O sea, cerveza o tito es vodka. Esta está difícil porque yo creo que eso no se la sabe. ¿Cuál es mi película favorita? No, pero si ahí gana, tú dile eso. Está como raro. No, pero... Si la pega es raro. No, no favorita, pero yo sé que te gustó pila. Top con Maverick, ¿cuándo salió? Me gustó, pero no es mi favorita. Pero es muy... De las últimas debe ser de mis favoritas. El nombre de adelante es raro. ¿Sí? Es Shawshank Redemption. ¿Pero tú no la que hiciste ni ve? No, pero tienes que decirlo para que sea valiente. O sea, ya está cerca. Ok, dijiste una palabra que es Redemption. La primera no lo dijiste. Era Shawshank Redemption. Mi pregunta es... Es muy dura. El que no la ha visto, vaya vela. Escríbemelo ahí, editor. Shawshank Redemption. Se escribe S-H-A-W-S-H-A-N-K y Redemption. Mira la cara de Murillo. Dije... ¡Mierda! El editor me miró y dije... ¡Diablo! Pero tú la escribes en Google, manito, y te sale. Es una de las películas más famosas de la historia. Yo no sabía que se te conocía tanto. Soy. Nosotros duramos sin venos. Cuatro días. Vimos un fin de viajar con mis amigos para Colombia. Y fue como que nos vimos. Como teníamos dos meses sin venos. No nos hemos separado. Tú estabas solo en Colombia. Sí. Ella no es tóxica como tú. Hay 15 amigos. ¡Hombres todos! ¡Hombres! No eran 15 amigos. Eran 14. Y tú eres el número 15. Tenías que hacerlo del conflé. Y no eran 15, era una mentira. Pero ahí nos frenamos. Y en Colombia. ¡Wow! Dios bendiga, Colombia. Amén. Ok. Entonces. Este me gusta. ¿Cuál es mi nombre completo? Carlos Alberto Durán de la huelga. ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, se está complicando esto. Está muy timid. Es que cuando él me hace los depósitos, sale así. Sí, me imagino que salen los cuatro nombres. Está bien. ¿Cómo se llaman mis hermanos? Carlos y Roberto. Sí. Eso es para ti. Está muy fácil. Tú vas a la ver de la familia. ¿Cuál es mi artista favorito? ¿De qué género? No, porque eso sería muy obvio. Es verdad, no lo puedo decir. No se puede decir. ¿Era muy obvio? Se tiene que decir de cualquier género. Bad Bunny. Ya te voy. Lo que pasa es, siendo sincero, yo no tengo artista favorito, pero si me preguntan cuál es mi artista favorito, el que yo me escucho Bad Bunny. Señores, ustedes se montan en el carro de Carly, él tiene el playlist más random del mundo. Él te pone una canción de House, luego te pone un reggae. No, lo que pasa es que a mí me gusta darle like a la canción en Spotify y entonces la que tan like las últimas es que se ponen. Entonces, esta pregunta yo no la entendí, la hizo Meriel, cualquier cosa, no es mi culpa, pero yo tengo que leerlo. ¿Blanca o n... ¿Qué tú estabas refiriéndote? Blanca, rubia, ojo de color y extranjera. ¿Cómo? Esta no fue la fe. Ah, la fe. Por eso está el malo propio. No, nada más le faltó decir, de año menos hay que use una faldita que abajo son chores. Y que se llame Zoe. Y que se llame Zoe. Ah, el punto va de ello. La tiene, ahí sí. Punto válido, punto válido. ¿Está correcto o no? Correcto. Entonces, ¿cuál es mi fecha de nacimiento? Día de septiembre de 1991. Correcto. ¿De cuál? ¿De 91? No, no. Ah, sí. Ah, oye. Fue Meriel que lo escribió mal. Ah, yo voy a decir, bueno, está complicado. ¿Qué año puso Meriel ahí? 1992. Bueno, me bajó un año, yo feliz. ¿Cuál es mi color favorito? El negro. Diablo, diablo. De hecho, el negro no es un color. El azul. El azul es en el blanco. ¿El azul? El azul es un reto. Dile, pero ven acá, muchacha. Entonces, ¿qué cosas me gustan de una mujer? ¿Y en el miedo? Ok, físicamente o personalidad. ¿Cuál es de los dos? Físicamente. Ok. Que sean blanquitas, que sean rubias. Eso sabe. Preferiblemente que tengan los ojos de color. Ay, Dios mío. Ay, yo voy a poner bala. Ay, Dios mío. Y esa batalla de pacificaciones, tú le tienes guan guan. Lo que a mí me preocupa es que ella está hablando en plural. Esa es flaquita. Flaquita, tiene que ser chata. Yo no sé, pero ¿cuántas libras tú has votado después de verte conmigo? Ay, te me gusta más todavía. O sea, que antes no te gustaba tanto. Me gusta pila, pero cada vez me gusta más, porque yo no sé lo que ella está haciendo, pero está bacana. Personalidad, ¿qué era? Personalidad, que no joda mucho como en la calle, que sea tranquila y que esté pendiente de ti. Yo averiguo los chimes. Dios mío, a ver, le pregunto a los tigres, ¿la conoces? ¿Qué es lo que es con ella? El clásico, ¿qué es lo que es con ella? Y ahí los tigres convierten a ver vocales. Atención, los tigres son más chimosos que las mujeres en ese sentido. Porque el tigre, y eso está mal a los tigres que lo hacen, tiene el ego grande. Entonces quiere decir, esa, yo me la ligué. Aquella, que entonces como yo no conocía a ninguno que dijo eso, yo dije, esta tiene buenos puntos. Bueno Zoe, va ganando. ¿Cuánto que tiene Zoe? Hay como seis puntos. ¿Cuál es mi canción favorita? ¿Tú no tienes? Bueno, Naimo tiene una de Bad Bunny. Pero en verdad la respuesta yo creo que es la primera. Sí, yo la miré como que ya, ya. También hay una vaina, nosotros jugamos pila de Hablemos Sin Filtro. Jugamos pila, el otro que también haciéndose preguntas. Hay muchísimas vainas de esas que ya no le hemos preguntado. Dígame si yo soy la única. A mí me encanta como que jugar preguntas con mi novio y hacer las mismas preguntas. No, pero yo no juego las preguntas que tú haces con Osito. No, 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 hacerle las mismas preguntas. Una y otra vez como para decir la historia cambia de que, entonces, ¿cuánto no había estado tenido? Cuéntame. Esto no era parte del trato. ¿Cuál es mi lugar favorito en la ciudad? Dile, pero por lo menos el intento, muchachos. Lo que pasa es que ella tiene miedo de decir una barrabasada. Yo no la vi, que se devolvió. Exacto. Por ovilo, pues, muchacha. Tu casa. Es verdad, correcto. Correcto, trancado en mi casa. En la ciudad me no me gusta salir tanto. ¿Cuál es mi estación del año favorita? Otoño. Invierno. Claro. Por Navidad. 100%, pero dile en amor. ¿Quién tiene que ayudamos otoño? En Dominicana que no hay otoño. Aquí tú no puedes decir que las flores mames. Ni la gente con calabaza. Esa vaina suena ya. Hay que ser como el mix perfecto, como que no está caliente ni está frío, está intermedio. Prefiero primavera para eso, que por lo menos está bonita la vaina. ¿Me gusta cocinar? Pero amor. No. Imposible. 100%. Pero Dile, ay, no, no, no. Eso te lo sabía hasta tú. Hasta yo. ¿Me gustan las sorpresas? No. Ay, no, yo me voy a parar. Claro que sí. Yo me voy a parar. Yo confiaba en Dilein, en verdad. Pero cada vez que tenemos una sorpresa aquí en el show, a ti no te gusta. Ajá, ¿con qué sorpresa tú me saldas? Jodiéndome los videos. Ay, qué sorpresita. Qué detalles. Regalame un hotel y mejor un iPhone. Esa es una sorpresa diferente. ¿Qué me hace sentir especial? A mí me gustaría que esta responda. Vamos a ver. Que te hagan todo independiente de tú. Ay, no, soy, ya no respondo, mamá. Es verdad. A ti que hacértelo todo. Exactamente. Yo nada más sé decir, mira, se va a hacer esto y dije, después hay que hacerlo todo. Eso te lo podías saber tú también, porque yo soy igual en el trabajo. ¿A quién admiro? A tu papá. A Mr. Ruiz. A por una enemiga. ¿Dia, Jesson? Es el corte, es el corte. No se le matan en tu casa. ¿Qué coste? Sí, admiro a Mr. Beast, pero realmente me imagino que respondí, jugadores del Madrid. No, verdad, bueno, sí, Berlín. Bellingham. Vamos a ver, Dipar, Dipar. Ya no tiene el punto, porque dijiste, portada de Chitosa. ¿Aja, Bellingham? Mbappé. Muy bien. Vinicius, puede ser, no lo puse ahí seguro, pero sí. Messi, la cabra. Bueno, o sea, yo admiro a Messi, pero Messi del Barça. Entonces, ¿cuál es mi sueño por cumplir? Tener una familia. ¡Sí! ¿A qué ciudad iba a celebrar cuando estaba soltero? ¿Cuándo estaba soltero? Aquí, en República Dominicana. No, ciudad en general. Ok, entonces pueden decir dos, y vale dos puntos. Primero, ¿a qué ciudad me gustaba ir soltero en República Dominicana? Punta Cana. Sí, sí, es Punta Cana. Es Punta Cana. ¿Y fuera? ¿Y fuera del país? ¿Dónde él tiene los amiguitos? ¿En Ecuador no es? No. ¿Uno y uno? Uno y uno, Madrid. Madrid es la respuesta correcta. Lo que pasa es que son ocho horas de viaje. Esto sí me va a dar risa, Carlos, vamos. ¿Qué me molesta de una mujer? Si tú falles esa. Que esté muy chicle contigo, que esté muy pegada de ti, que te moleste mucho. Eso es una de las cosas que más me gusta. ¿Que no te deje trabajar? No importa, yo trabajo con ella ahí, pero me gusta que tenga arriba en mí. A él me gusta ser un príncipe. Que esté dependiente de ti. Ese sí. ¿Ese sí? Lo que yo quise decir, que sea dependiente full tú, ya que no puedo hacer... Ah, pero que me molesta, no. Eso me gusta. Pero dependiente no, que esté pendiente de mí. No, que sea dependiente de ti. La pregunta es que no te gusta. Que no me gusta. Ah, que no me gusta, exacto. Eso no me molesta tanto. ¿Qué le molesta de una mujer? Que me molesta, ¿verdad? Es que me confundí de las dos preguntas. Que sea infierno. ¡Claro! Pero yo no lo dije así tan fino. No, no. Él dijo cuernero. Ah, que sea cuernera. Sí, esa vaina me quilla. Incluso cuando no es a mí. O sea, de que yo me entero. Un tigre que yo no conozco mucho, ¿eh? A ver, pero mi cuerno. Una de las cuatro. ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Puede ser camina? Que ya que tú te enteraste... Me quilla. O sea, me quillo contigo. O sea, si yo te digo suerte, te pego los cuernos. Tú te... Ay, papá. Esa man nunca me vuelve a vencer. En pintura. Cambio la clave de la casa. Pam, pam, pam. Cuando se acaba el contrato, me mudo. Cambio de celular. Pa' que no me pueda alcanzar, manito. Hasta el celo cambio. Pa' que no se aparezca. Es el diablo. Yo, yo no pienso... Yo perdona. Bueno, yo... Entonces, ¿cuál es mi lugar favorito para relajarme? ¿Por qué tú te estás riendo? Porque es lo mismo que como he dicho varias veces. Tu casa otra vez. Claro. Y la playa. Y la playa también, la don. Punto. La respuesta era... La playa. Bueno, es que los dos... Lo que pasa es que no me puedo ir para la playa todos los días. ¿Para descansar? Sí, para una playa... Una playa que no sea muy concurrida, ¿entiendes? Una playa... Semi-privada. Semi-privada, de verdad. ¿Cuál es mi lugar soñado para viajar? ¿Cuál tú vas a decir? ¿La que yo no he ido o la que yo voy y sueño con volver? Madrid es lo que yo siempre quiero ir, sí. Y que tú sueñas ahí. Creo que Tailandia o Marruecos. Yo no conozco Italia todavía. Increíble. Lo más mainstream que hay que yo no conozco. Yo no conozco Italia. Ay, Dios mío, espérate. Esta pregunta lo va a hacer nuestra amiga Camila Mejía, 16. Carlos ha hecho... ¿Cómo? No, yo me paro ahora mismo. Exactamente. Ay, cuando vivía afuera. ¿Y quién dijo? Sí, a su tiempo de soltería. Exactamente. ¿Cuándo vivía afuera? Cuando tú estabas para las universidades, para allá. No, no. ¡Dios, y qué hablador! No fue allá. Fue aquí. Pero yo prefiero decir que fue allá. Yo prefiero decir que fue allá. Ah, pues ya estaba ahí. Dile, tenía como 12 años. Con dos chamos. ¡Este se la acaba de beber! ¿Qué fue? ¿Alguna vez Carlos ha pegado cuernos? Sí, como venganza. En verdad, ¿no? En despecho. Después de que te pegaron... Te vamos a dejar... Por el sí, porque la pregunta... La respuesta era sí. Pero no fue a ese. Fue a la primera, la pobre. Espérate, o sea que... A ti te pegaron cuernos antes de que tú pegaras cuernos. Ese fue el karma. Ah, la otra. Sí, sí, sí. No, esa es que se tiraba para adelante. Pero está bien, ella es dura. Entonces... Esta pregunta puede traer problemita. Bueno, mira, después de que te haré un chin... Para que ustedes sepan, no hay problema con nada. Porque yo no le condo nada solo. Por eso yo le echo bien en esta relación. Nada le condo. Vamos arriba. Carlos sigue hablando con su ex, aunque sea para algo laboral. Hermosa. Sí, pero solamente por WhatsApp, porque está bloqueado de Instagram. Ok, muchos detalles, pero correcto. Es correcto. No, o sea, para que tú sepas que él no le puede dar like ni nada. Ni viceversa. Exacto. Mira eso. Dios mío. Ay, Dios. Ay, Zoe. Rubio en farmacia está fuerte hoy. Entonces, tú no tenés el podcast, mi amor. ¿Cuántos apartamentos tengo? Cinco. Correcto. Esto, bárbara, Zoe. Ella tiene que saberlo. Obligado, eh. ¿Soy romántico más sí que no o más no que sí? Sí. Sí. Bueno, pero ella es la que se lo disfruta. ¿Me gusta que mi pareja me cocine? Sí. Sí. Bárbara, dile. ¿Mi pareja me cocina? Ella dijo que hace como atún y lechuga y cosas así. ¿Cuándo? No he cocinado ni un huevo acá. Ay, sí. Después de semana te hago desayuno. Huevo, cocineta, aguacate. No, pero, o sea, sí, me lo hace. Y sobre todo, cuida mi alimentación. Eso me gusta, eso me gusta. Eso es importante. Ella está arriba de... ¿Eso vale? ¿A ti qué cazabe? Bueno, la verdad, ¿tú comes? Nadie me hace comer un cazabe. A mí deme... Mire, hermanito. ¡Mire! A mí deme mi carne. Una libra de carne. Yo sentame. ¡Carne! ¿Qué fue? Es que yo, a ver que yo me siento la comida es pa' jaltarme con él. Yo creo que eso no hace daño porque no tiene fibra, no tiene... ¿Tú sabes lo que es un cazabe tostadito con un chucharroncito? Está bien, eso es carbohidrato, manita. Yo no consumo carbohidrato así. Yo lo carbohidrato lo cojo de los vegetales. La pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo la va? Esta pregunta todo el mundo lo quiere saber. Muchas personas se han cuestionado. ¿Carlos es tacaño? No. Es verdad que ya no. O sea, yo en pandemia, en los tiempos de Millonariamente, la verdad es que yo estaba muy frugal. Pero ya, ya, ya no, ya no. Creo que ustedes se han dado cuenta de que ya yo no soy tan tacaño. Cuando Carlos está enamorado, él es como más davivoso. Yo no estaba enamorado en pandemia. Después, cuando tú terminaste, tú duraste como seis meses soltero. Y yo no era tacaño. Ahí fue que me fue a la tacañería. En la soltería me empecé a soltar, después que lo hacía soy, ya no era tacaño. Ajá, empieza a preguntarse. ¿Qué carrera estudió Carlos? Ingeniería. ¿Cuál ingeniería? Industrial. ¿Aquí ingeniería industrial? Y en Estados Unidos. Ajá. Business. ¡Correcto! ¡Gloria a Dios, mi amor! Se está poniendo en la cosa ya, Vilain. Yo ni yo qué. Exacto. Business Administration, pero con mención en marketing. ¿En qué programa de televisión salió Carlos por primera vez? Que conste, esto es por primera vez, porque yo no me acuerdo la primera vez que me hicieron una entrevista, hubo muchas. Pero la primera vez que estuve en un programa. Dale. De extremo a extremo. Mira, abre la amplia y tú te imaginas. Mira, el chico estreme. Ay, que tienen dos horas. Yo al lado de Moisés Salsé, dije. Moisés Salsé, dije. Entre tremo a tremo. No, yo no sé. Mira, yo en mi vida, yo te voy a admitir que en mi vida yo he visto 30 segundos de tremo a tremo. Yo sé que yo he visto los cortes de Israel, eso sí es muy chulo. Yo están así, haciendo como unos bailecitos. Y hacen unos. ¿No fue el primero? ¿CDN o Chévere Night? ¿Ninguno de los dos? ¿Ninguno de los dos? ¿Cuál fue? Lunática. Lunática de Karina Rauri. Gracias a Sergio Carlos que me juntó con Karina y Karina me dio la oportunidad ahí. Si estas no se la saben, tan despedido todo. ¿En qué programa inició YouTube? ¿En qué año? ¿Qué año? ¿Quién le dio primero? Ok, dale. El 2013. ¿2003? Primero de diciembre de 2013. De hecho, tengo un tatuaje de ese día aquí. Es verdad, Juan. Tengo esa fecha en números romanos. Eso me ha cambiado la vida, en verdad. ¿Ahí tú sabes qué? Le voy a agregar el loguito YouTube al final ahí, ¿no? La flechita. La flechita de subiendo. Diablo, eso me sube de pila. Yo me la voy a hacer esa flechita. ¿Qué palabra Carlos dice mucho? ¿Pero mala palabra o palabra? Hombre, pero que esto lo ve la gente. Eso no se puede decir aquí. Normal, porque yo no se puede decir. Yo ni me acuerdo que yo respondí, yo ni yo mismo. O sea, yo nada más digo malas palabras. Ok, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Cada una va a decir una y una, cinco palabras que yo digo mirando a su cámara directamente. Pueden decir malas palabras, se mutea. Primero, primera palabra que digo mucho. Esa es verdad. Y no hay que mutearlo. Dale. Sigue. Tienes que decirlo siempre mirando a la cámara, pero dale. Yo tengo que mejorar mi vocabulario. ¿Tú tienes más? Sí, más. Sí, ¿qué más? O sea, que todo lo de la madre. Eso me quedó de paño. Eso como está quillado. Eso lo dije que... Obviamente, pero es que como a veces me quillo mucho. Ah, no, acá le voy a decir, ¿qué es crack? ¿Y tú te celebra eso? ¿Esa era una mala palabra? Ay, yo nunca lo he escuchado decir. Cuando una persona es crack, exacto. No, yo sé, pero tal vez YouTube piensa que crack es crack. No, de hecho, hay dos canales que se llaman cracks muy grandes. ¿Cuántos idiomas habla Carlos? Dos. Señor, mi amor. No. ¿Cuál? René. Ay, no. Mira, te vamos a... ¿Qué persona Carlos ama más en esta vida? Calu. Mi mamá, sí. Y Zoe. Correcto. Esas dos mismas yo respondí. ¿Y van a dejar don en el aire? Ay, mi papá. ¿Y a punto por dejar don en el aire? No, yo lo dije ahorita, es la persona que lo más admiro. Ok. Mi papá, mi mamá y Zoe, es verdad. Y mis hermanos. ¿Qué es lo que más hace a Carlos enojar todos los días? Exactamente, que ella es la que lo sufre. Yolanda y René también. Pero no, ¿qué persona? ¿Es una persona? Así me pido los puntos. ¿Cuánto delay? René y los victores hacen. Literalmente. ¿Qué es lo que llaman? Cuando delay, Meriel, René y los victores. Joven. René y los victores. Joven para algo. Sí. Básicamente cuando me dañan los videos, esa vaina. Yo me acabo de levantar. Me acabo de levantar. Y tengo a René. Tengo a Adilén. Señores, Adilén le ha dado ahora para decirme, ¿llega más tarde? Cuando ya yo estoy montado en el carro así. Pero dímelo dos horas antes, corazón. No, no, no vente. Dale, próxima pregunta. ¿Cómo se llama el primer video que Carlos subió a YouTube? Preguntas de las mises en la casa. ¡Ay, Dios mío! Sí, preguntas para mises. Preguntas para mises. Atención, quédense porque pronto yo les voy a hacer preguntas a ellas dos ahora. Que no son sobre mí. ¿Qué es algo que Carlos haya hecho pero que nunca volvería a repetir? Melquina. Yo no sé si él respondió esto, pero él dijo que él nunca se volvería a depilar con cera. Ok. Hay algo que yo haría, que yo primero me depilo con cera a hacer eso. Intenta. ¿Cómo? Que yo no volvería a hacer en mi vida, que ya yo he hecho. Realmente entra en polémica y vaina pública. ¿Te depilaría con cera primero? Sí, pero mira, hasta la raja de... Me depiliaría antes de estar jodiendo con esos chismosos. Carlos ha tenido sustos, bueno, su pareja, porque él no, ¿verdad? De embarazo. No, porque cuando tú tienes 16, 18, el susto también es para el hombre, porque yo soy responsable. Eso sí. Sí. Claro, pero eso es normal con mi pareja, por lo general, no tiene sus susticos. ¿Por cuánto dinero vendería Carlos su canal de YouTube? A mí me ofrecieron 2 millones de pesos que estos días. Mira, muchacho. Tú sabes quién fue. Él ha dicho que por 5 millones de dólares. Yo te lo puedo bajar, ¿de dónde cuento? En 2 millones de dólares yo te lo doy. 100 millones de pesos yo lo doy. ¿100 millones de pesos? Claro, hacemos otro. Hacemos otro. Con millones de dólares y que se chulea la Piri por 2 millones de dólares. Mire. Yo nunca había dicho eso, pero ahora, mi amor, si me dan 2 millones de dólares. Pero yo gasto 100 mil dólares en el mejor psicólogo en Francia. Aprendo a estar francés con el psicólogo. Y después me quedan 1.9 para viajar contigo, mi amor. Por 1 chuladita la Piri. Oye, no, espérate. Los 2 millones de dólares antes. ¿Qué fue? De dólares. No quiero pesos. Por 2 millones de pesos yo no lo hago. Yo de verdad, por 2 millones de dólares besaría a la Piri. 2 millones, pero yo haría más cosas. Bueno, espérate. Tampoco di que bajar. Tampoco de cara de Calu viendo esto. No, pero... Oye, me una chuladita. Entonces dices, me tiene que dar algo. Claro, no, y tú tienes que recibir también porque va a tener que ver una imagen fea. ¿Cuál es la persona fuera de la familia de Carlos en la que él más confía? ¿Qué es fuera de mi familia en la que más confío? Yo no puedo creer. Vamos a ver esto. Zoe cuenta como parte de tu familia. No, decía específicamente, no vale ni Zoe ni mi familia. Los amigos cercanos de Carlos. Sí, pero hay uno a nivel de confianza de contarle cosas que es más que ellos. Pero él tiene razones, no es porque yo lo quiero más a él. Leán. Correcto. Y paso a explicar que es, yo lo quiero igual que a Pony y a Javier. Igual que ella en Cali, igual que al igual que a Todito. Lo que pasa, Leán es el de Honduras. Lo que pasa es que si yo le cuento un chisme a Leán, no hay forma ni que se le escape con alguien porque no tenemos gente en común. O sea, yo conozco a sus amigos y él conoce a mis amigos y ninguno es amigo de los dos. Es por eso. Dale. ¿Por qué razón Carlos cancelaría una grabación? Por ejemplo, hoy estamos grabando un horario diferente porque si no se cancelaba. Porque si lo ponen a esperar, aquí cantidad de tiempo y todo el mundo llega. Si hay juegos del Madrid. Si hay juegos importantes del Madrid. Si hay juegos... Pero a Dile que la primera que sabe, los jueves o los viernes. Yo le digo a Dile, la semana que viene se graban tres videos nada más porque tengo juegos del Madrid. Hoy a las cuatro de la tarde, oye lo que pasa. Yo ahora mismo, tú me ves como nervioso, como activo. Yo no he desayunado, es porque yo estoy así. ¿A qué edad Carlos perdió la... ¿Qué te han pasado? A los doce. No, Dile. A los doce. A los catorce. No se lo pongan el punto porque René lo gritó, de verdad. Pero a los doce. Me acordé de la historia del campo. A los doce andaba yo en copita. ¿A qué edad Carlos tuvo su primer carro? ¿Comprado por él? Comprado. ¿Fue el carro que les robaron? Ese fue regalado, la Santa Fe. Ese era de mi papá. Ah, la Prado es tu primer carro. Mi primer carro fue el Mercedes. Wow. ¿Lo manifiesto? 2018. Ah, pues lo pusieron mal aquí, ¿eh? Esto es demasiado obvio. ¿Carlo es organizado o desorganizado? Desorganizado. Espérate. ¿Y el ay Dios mío por qué fue? Señores, él está en una silla y ya no quiere tener los zapatos, él lo tira. Él le pudo poner los zapatos, no tiene que tirar. Pero lo tiro apuntando a un lugar. Bueno, no siempre la pego en el lugar, pero así apunte. Mi amor, es para que tú me encuentres, yo te lo he explicado. Yo hago un pasillo de ropa y tú sabes dónde yo estoy. Qué romántico, ¿qué es eso? Una pregunta, Carlos, es de lo que cuando hace pipí deja también la tapa. No, 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 en eso yo soy muy... Y después hace pipí, siempre me lavo con jabón y agua. ¿En el lavamanos? Normal. Fua, fua, y mi mano. Atención los tigres que están enfermando mujeres con infecciones. Cuando usted vaya a hacer pipí, usted va, mira, y se lava su vaina. Eso dice que sacudí ya manito. Ahí es cuando más, ahí es cuando más porque uno no sabe cuando llega. Oh. Tú. ¿Cuántos años tiene Stoli? Ocho. ¡Sí! Muy bien. En 2015 nací a la bebé. Oh. ¿Cuál es el segundo apellido de su madre? Segundo apellido de mi madre. Félix. Correcto. Correcto. Ay, dile, mira. Segundo apellido. ¿En qué colegio estudió Carlos? En el Babeque. Correcto. Mía, Gloria. ¿Qué es lo que más lo hace feliz sacando a Zoe? Dile, ¿estás pegando pila ahora? Sacando a Zoe. Stoli. Ok. Que le vaya bien a los videos. ¡El diablo con mi madre! ¡Dio mío! ¡Ay, yo me voy a poner mal! Dile. ¿Y de quién lo hace feliz? ¿Qué? ¿Quién? Ah, es que yo entendí como quién. Vamos, concéntrense, dale. ¿Cuál es su comida favorita? Carne y el chicharrón horneado. Es parte de la carne, sí. ¿Qué es lo más importante para él? YouTube. 100%. Y su familia. ¿Cuál es su bebida favorita? ¡Correcto! Yo estoy sorprendida. Mira cómo ando yo aquí. Meriel sabe que cuando... Meriel cuando ya me ve aquí ya me tiene bebido. Me ve aquí ya voy a hacer calladita, voy a comprar un café y yo le voy bajando. ¿Cuál es su mayor miedo? Mi mayor miedo. Que eso le se muera. Es que yo me la paso con el jabaño. Yo la abrazo todos los días, yo la abrazo y yo no quiero que se muera nunca. ¿Carlos es de ahorrar o de gastar? No tanto de ahorrar, de invertir, principalmente. Pero ahora en estos momentos... A gastar. Pero invirtiendo también, ¿eh? Lo que pasa es que como ahora me está costando mucho el tener tiempo libre, entonces ahora yo me doy mi gutazo. Por primera vez me estoy dando mi gutazo y este es el año de los gutazos. Es verdad, señores. Esa porcha que está allá abajo. Eso no fue de año. ¿Carlos fue hace un año? Un año fue. Sí. Luego se trabajó el año pasado. ¿Cuántas parejas? Atención. Léelo bien como ella lo escribió. ¿Cuántas parejas? Eso no fue lo que ella escribió. No, porque yo tuve que hablar con Meriel. ¿No fue eso lo que escribió? Pero yo te estoy ayudando porque dice, ¿cuántas...? Ah, espérate, que la respuesta cambia. Yo no sé, ella está preguntando cuántas mujeres. Pero yo no le dije, son parejas. Pero está bien, ¿cuántas parejas? ¿Contándose o es? Sí, cinco. No, cuatro. ¡Sí! La tienes fichada, la tienes fichada, la vas a coger. ¿Sabes? Son cinco. Son cuatro. Carlos, no se has hablado, ¿eh? Cuatro, te puedo decir los nombres, pero fuera de cámara. Las pobres no tienen nada que ver con esto. Esa me votó por esto. ¿Cuál es la raza de su perro Stoli? ¿Tú sabes que yo respondí mal esa? Un swap. Espérate, espérate, tiempo. ¿Ustedes saben que yo respondí mal la anterior y tú la tuviste bien? Es cinco. ¿Es verdad que son cinco? Yo, por no armar problemas de pareja. No sé, yo la más conozco a una. Esa es la que me pegó todos los cuernos. ¿A qué edad Carlos quiere tener un hijo? ¿Cuándo se detenga 28? Ayer. Sinceramente, por mí yo tuviera un hijo. Porque me vio impresionando. ¿Cuándo tú vas a casarte? Yo lo digo a ella. Yo quiero tener un hijo. Ella tiene 22 añitos. Yo tengo que esperar. Ay, eso sabe mucho. Es que no son cosas que hablamos. O sea, eso lo hablamos anoche. Yo no quiero saber cómo llegó esta conversación a la mesa. Cada vez que veo un niño rubio, ojo verde. Ah, y antes de ayer también lo mencionamos. Mira, al último dos días le hemos hablado. Ahorita sale como yo, pelo negro, cabello, ojo negro, todo ojo negro. ¿Qué mal hábito tiene Carlos? Eh, explotar. ¿Esto es lo mismo? Sí, claro. La impulsividad. Estoy trabajando, los señores. Poco a poco. Llévenme suave. Entonces, ahora me toca a mí ser quien evalúe a estas damas. De vez en cuando tú vas a responder Camila, así que prepárate. Vamos a jugar Hablemos Sin Filtro. Quienes no lo conocen, aparece en todos lados, ¿verdad? Sí, y también hay una app. Hay una app. Entonces pueden bajar el app de Hablemos Sin Filtro. Ahora yo haré preguntas de Hablemos Sin Filtro. Y así mismo van a ser totalmente sin filtro. Lo vamos a responder los cuatro. Empezamos así, y después así, y después así, ¿ok? Primero Dilein, ¿cómo aprendiste a besar y cuándo? Todo el mundo empieza dándole besito en la almohada, ¿no? Desarrolla, desarrolla. No, 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 oye lo que pasa. Cuando yo iba a tener mi primer novio, yo nunca había besado. Entonces yo estaba nerviosa y yo como que íbamos a salir. Y yo sabía que era posible que nos diéramos un besito. Entonces yo estaba... ¿De qué edad estamos hablando, eh? Dilein Fotaku desde que nació. Entonces, Camila Mejía, ¿preferirías nunca tenerse o nunca encontrar el amor verdadero? Bueno, mi amor. Se quedó jamona, pero feliz. Feliz, pero que sea la felicidad, Carlos. Por eso yo prefiero no encontrar el amor de mi vida. Yo lo busco después. ¿Cómo capaz de hierar mi? Ajá, y todo. Y yo me voy a quedar seca así. Y me voy a quedar así, lánguida, ni muerta. Pero no. Esto está horrible la que me tocó a mí. Pero no puedo hacer trampa. Si tuvieses que dejar tu orientación y ser o no, por un día, ¿cómo te gustaría que fuese tu pareja? No, yo quisiera un Ricky Martin, una vaina así, pero un tigre que yo... ¿Eh? Hombre. Es que tiene los cabellos largos, después me quedo con las mujeres. Hasta los hombres. Pero Ricky Martin no es rubio ojo de colores. Ricky Martin es rubio. Tiene castaño claro, rubio. Es verdad, es rubio. Pero no tiene los ojos de colores, yo creo. Él lo tiene como verdecito. Un Ricky Martin, un Ricky Martin. Hay que admitir que el tigre la tiene. Espérate, que esta pregunta, que yo se la haga, es increíble. Y tocó, ustedes vienen, yo saqué una. ¿Qué te gustaría tener más? Mi amor, espérate. ¿Qué tipo de... Hablemos sin filtro este? Eh, de amigos. Esto es de amistad. Oigan esto. ¿Qué te gustaría tener más en tu vida, pero se te hace difícil pedir? No he hecho. No, no responde. No, tiene que responder. Aquí, aquí te toca responder. Canta una baña. ¿Hormiguita? ¿Te comerías una hormiga culona? Atención. Eso es una hormiga culona, se come mucho en Colombia. Por eso parece que estás vivo. No, ya estás muerto. Te voy a palomita, te lo juro. Palomita. Es bueno todo, yo. ¿En serio? Pruébala, pruébala. Es que no la mires. Si la mires, no te la vas a comer. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Éntratela. Éntratela y con, Matica. Tú verás que es buena. Vamos, vamos. Matícala, Matícala, duro. Duro. Matica. 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 Así es peor. No es húmeda, por ejemplo. Es palomita. Qué chocera. Sabe buena. A mí me gusta. ¿Qué te parece preparado? Y se lo juro por mi madre, acabamos de tapar la vaina y esas fueron las que salieron. Pero da mucha risa que yo se la haga a D-Lane. D-Lane, ¿cuáles pensamientos te llegan a la mente en lugares no sé? Especialmente en el trabajo, en transporte público y ambientes laborales. Ok, eso está fácil. No, no, no. Está fácil porque a ustedes no les pasa que... Ok, I'm trying to be relatable. A ustedes no les pasa que como que ustedes lo hicieron ayer en la noche o lo hicieron hoy antes de venir al trabajo y después ustedes como que se acuerdan y se ríen solo. Pero como que... Pero ¿dónde? Esa es la pregunta. ¿En el trabajo? ¿Ella está pensando en ositos paqueteando? Oye, esa vaina. Eso es. ¿Tú sabes cuándo es? Este invita a Papi Rosuli que lo ve y dice... Ay, osito anoche. No, no. Dile y no. No, no. Pero ustedes no se acuerdan así a veces y como que se ríen, como que... Tegoncito, vea el canal, porfa, vea el canal. Ok, esta parte está más buena que la primera. People, díganle a todos los que entraron al video, que vean el final. ¿Qué está más? No. ¿Prefieres de noche o de día? ¿Tú sabes de qué estamos hablando? De noche. ¿De noche? 100%. Ahí sí. Ok, ¿qué pasa si encuentro a mi pareja viendo... Bueno, vamos a ver los dos y vamos a practicar. Vamos a decir cómo así. Vamos arriba. ¿Cuál eres tú? ¿Tú oíste los carajitos? Que ven muñequitos y dicen... Yo soy Superman. Yo soy Batman. Yo digo... Yo soy el loco que está ahí. Ven, vamos arriba. Claro. El problema es que si estás viendo una vaina rara, ¿entiendes? Y si estás viendo... Y tú no ves lo que yo di ahorita. Es un bop. Ay, tú dices, vamos a practicar. Es para la... No, yo le digo, no quédate viendo. Eso es lo más cerca que lo va a ver. Soy. ¿De qué te disfrazarías como fantasía? De gato. Vamos arriba. Ay, como una... Ay. Vamos a vestirnos de Batman y Gatubula. Ay, yo tengo una calzoncillo, en verdad, yo no lo tengo. Pero lo voy a comprar. Que es un elefante, ¿verdad? Y tú metes las cosas por la trompa. ¿Está divertido? Está chelísimo. Que yo llegue. ¿Cómo es un elefante? Dile ahí. Si ves accidentalmente una persona, ¿sabes? Sin nada que sea hombre, ¿verdad? Y esa persona no lo sabe. ¿Tú lo estás viendo? ¿Tú seguirías mirando? No, a menos de que sea... Si es una persona, di que X, así random, no. Y me ha pasado. Pero si es mi pareja... Ay, di que tú te puedes ver el chaucito, di que hay. Editor, así no, viejo, ¿cómo tú le pones a Motomoto ahí? No, no, editor. Óyeme, respeteme, Osito, en este canal. No, espérenme esta vaina. Óyeme, a Osito se va a respetar en este canal porque es el novio de nuestra querida... Exacto. Te jodiste. Y tienes que hacerlo. Oh, no, me voy a colar a nadie de tu comité. Ay, ya sabes lo que hago. No. Describe, atención, con detalles. La primera vez que tuviste, ya tú sabes. No, en realidad, yo tenía como 17. 17 años y fue en la casa de mi mamá que yo lo metí en contigo por arriba. Y ya tú sabes lo que pasé. Yo ahí no, yo estaba muy asustada. Y yo, ustedes saben que la primera vez uno se hace en pila de pruebas. Y pila de vaina y sí que yo embarazaba. Y la menstruación es tan desgraciada. Que te llegó tal. Ay, Dios mío, yo me estaba volviendo loca. Y una semana y dos ahí, ahí yo te embarazaba. Y yo tuve que ir a hacerme la de sangre. Pero no estoy embarazada. Vamos a ver, bajo cuáles condiciones una relación abierta puede funcionar. No hay forma alguna de que una relación abierta puede funcionar. Yo soy tradicional en ese sentido. Ay, ojalá yo. No, no, oye lo que pasa. Yo creo en un hombre, una mujer, una familia. La vaina que se hacía de hace 2.000, 3.000 años. Yo no creo en... ¿Una familia con una relación abierta? Mi mujer no puede estar con otro ni yo con otro. Yo lo felicito a la indina. Yo soy caonabo. Yo soy guacanagari. Ella es anacaona. No, yo soy Carlos y soy. Y si hay otro más por el lado, si hay otra más por el lado, esto se barajó. ¿Pero tú estarías de acuerdo, Zoe, con una relación abierta? Eso ya lo hemos hablado. Eso no hay forma. Ok, entonces, Zoe. ¿Qué es lo primero que notas cuando miras a un hombre o una mujer? A una mujer el pelo. Ay, Dios mío. Ella dijo una mujer. Pero cuando ella dijo el P, yo dije, ¡buah! Se jodió este video. Y un hombre lo diente, la sonrisa. Lo primero que tuviste fue lo di... Ah, bueno, dame una discoteca. Dile, ¿qué te gusta más? Seducir o que te seduzcan? Yo siento que yo soy muy mala seduciendo. Pero tampoco me gusta como que me atosigen. Parte de seducir es no ser intenso. Los tigres que son intensos son pariguallísimos. Camila, ¿es la infidelidad? Mierda, está candente toda esta pregunta. Si es la infidelidad siempre una razón para terminar una relación, ¿por qué? Automáticamente, si te lo hace uno, te lo hace dos, tres, cuatro, cinco veces. Si me pega los cuernos, yo me quillo. O sea, porque es la realidad. Si tú tienes todo conmigo, yo tengo... Y ay, qué sé yo qué, que es el amor de tu vida. Si a usted le gusta una gente de verdad y usted está con esa gente, tú no tienes necesidad de voltear para los lados. Describe el temperamento de tu pareja ideal. A mí mismo. Tiene que ser una persona, tiene que ser una compañera. A mí eso es lo que más me importa. Que es una persona que tiene sus gustos, yo mis gustos. Ella se agrega a lo mío, yo a lo de ella. Como una mejor amiga, pero que tú también te la liga. ¿Entiendes? Que liga es parte de... Y que nada más ligamos entre nosotros. Si tú hubieses casado con tu primer novio o novia, ¿cómo sería tu vida ahora mismo? Un desastre. Un desastre, ok. D-Lane, si pudieses pasar una noche completa con cualquier persona en el mundo que esté vivo ahora mismo, ¿a quién elegirías y por qué? Con Beyoncé. D-Lane, hay oportunidad. ¿Qué es lo que fue? Es una chica, es una chica. Ah, claro, ya hay oportunidad. Es una chica, es una noche. No, eso es lo que él estaba diciendo. No, no, no. No. A jugar topado. Mira, Camila viene mañana con una careta de Beyoncé. No, no. Mañana yo me voy a transformar. Y es rubia, es rubia. Y todo para tirar a la sonda. No, 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 si es de ese ámbito, de ese estilo. Miguel, ¿qué nada? ¿Y quién me gustaría? Uno de los Hemsworths. Cualquiera de los. Vamos a ver. Camila, ¿qué ritual diario no puedes dejar de hacer? Yo soy DJ. Mira, tú no me viste que yo fui como tranquila, rubia de farmacia, hablé normal y ya yo estaba relajada. ¿Tú estaba relajada? Cuállate que yo me voy aquí de un buen humor, muchachos, un abrazo a Tobito, le di hoy. Para que este video, no está mal, para que este video. Y todo, un abrazo a los muchachos, ¿qué quieres que vamos a hacer después? Es que ya yo estoy, mira, tranquilita. ¿Pero diario? ¿Vamos con tu mezcla? No, yo siempre me pongo un audífono y yo comienzo a poner mix que me gusta y... Jeremy, ponte la pila, de verdad. Yo no puedo estar... Si él fuera tan activo, yo no tuviera esa necesidad. ¿Eres muy flojo? No, no. Que yo quiero saber, yo tengo mis dudas ahora, porque nosotros estábamos juntas de viaje. Y cuando yo me baño, no tiene que ser la cama. Lo que Adilene no sabe es que seguro ella fue inspiración en algún momento, ¿sí o no? Ay, no, 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 yo... Ay, 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 eso sí. Yo la respeto, Adilene. Mira, tú tienes como un tic nervioso. ¿Yo no te respeto? Sí, sí. Claro. Ella no se entera, tú estás en la bañera. Hasta que ese embol... Y nadie sepa de nada. Osito, cuídate. No, mentira, mentira, no, no. Cuando te ves en el espejo, ¿qué es lo primero que miras? Obviamente, aquí abajo, a ver si ese día hay frío o por ahí uno sabe la temperatura del día. Entonces yo digo, a ver si salgo con abrigo o no. Hoy está frío, hoy está caliente. Yo me doy cuenta. Entonces me miro la cara. Los hombres somos básicos. Lo que yo me imagino a Carla enfrente del espejo, ¿de qué? Falta patrocchio. Falta hambre. Si tuvieras solo una llamada que hacer antes de morir, fuera del círculo familiar, ¿a quién llamarías y qué le dirías? ¿Qué me dirías? Que te ame, que te porte bien. ¿Que me porte bien? Ajá. O sea, con tu vida. Me voy a quedar viudo ahí ya. No, algo, lo que tú quieras, pero que te porte bien. No, no te vuelvo bien. Me voy a llorar tú. Me voy a morir yo antes. Son 10 años. ¿Cuántos dolores de espalda te han dado a ti? Nunca. Ay, se la guardaron los ojos y yo voy a llorar tú. Él no se va a morir, tranquila. Es ella que se moriría. Ok, D-Lane. Si tuvieras que deshacerte de un cadáver, ¿cómo lo harías? ¿Cuál de tus amigos te ayudaría a deshacerte de él? ¿A quién tú llamas primero? Álmalo entero, la historia. Ok, me ayudaría Cholo. ¿Cholo? Es que lo mete en los barrios, la madre. Es un cántel. Me ayudaría Cholo y yo creo que lo picaríamos y lo meteríamos en un tanque y lo prendíamos en fuego y después tiramos la ceniza al río. ¿Y los dientes? Nada. Sí, sorprendida, oye, que ya lo pica. D-Lane ve una carne roja. Ay, termino medio. Ay, tiene mucha suerte. ¿Tú te imaginas cortando? Cortando, diga, cortando a Osito que le pegó el cuerno. ¿A qué? ¿A qué ya? ¿Tú te imaginas que D-Lane y Osito se caigan en Chile? Ojalá Osito no se muera. Pero si se muere, es un banquete. No, no, no Cuando yo vi la película de los Andes Yo vi el trabajo que pasaron esa gente Yo no hubiera aguantado un día Yo me hubiera tirado Sabemos que no ¿Cuánto dinero necesitas Para sentirte segura? O sea, de que ya Tengo tanto mensual de Chile 457 millones ¿Mensuales? No, para vivir Bueno, mensualmente De que tú dices Mira, ya yo gano Seguro 100% Tanto mensual Ya yo estoy Chile Un millón de pesos mensual Porque ese millón Yo lo convierto en tres Y va a subir 18 o 20 mil dólares No, mensual Claro, oye, muchacho Y de ahí Eso 20 mil Después al otro mes Tengo 50 Después al otro mes Con inteligencia Uno no va a lo que En la calle Ahorrando Ahorrando Porque tú lo vas A inversiones claves Más que estamos En un país machista En el cual las mujeres No ganan tanto Porque tú sales Te lo paga el tigre Tú sales Que vivan los hombres Voy a encender esta cosa Un poquito más Y la voy a encender conmigo Para que ustedes vean Ahora vamos a hacer Preguntas de parejas Hablemos sin filtro Parejas, ¿ok? Son más fuertes ¿Eres activo o pasivo? Yo soy totalmente activo Totalmente A mí me gusta hacerlo todo Yo quiero ser Que comanden todo Soy ¿Cuál sería la persona Con la que permitirías Que tu pareja Pasara una noche? Mariana ¿Y por qué tú no dices Con Paola? Porque no es el tipo de calo Porque es lo opuesto ¿Con Paola? ¿Con Paola? Pero espérate Tienen que ser chiqui chiqui Posible Es que yo sé Que yo hago algo Con Paola Manito Lo primero que se va a enterar Lo segundo que el malo Voy a hacer yo Siempre el malo El hombre Ahorita Paola Que me está picando el ojo Y el malo voy a hacer yo Entonces mira Yo creo que ni yo funcionara Porque nada más preocupaba Con el otro día No, no también Déjalo así Dile ¿Cuántas veces Consideras necesario Tener con tu pareja Al mes? ¿Cuántas veces al mes? ¿Al mes? Si vivimos juntos O separados Si vivimos juntos Es un mínimo De 3 o 4 veces a la semana Si vivimos separados Que no nos podemos ver Y que todos los días Yo entiendo que Una o dos veces a la semana Yo tiro más o menos por ahí Creo que es un número tan correcto Camila ¿Le revisarías el celular A tu pareja Y por qué? Negativo El que busca encuentra No revisa el celular Odio que me pongan la mano El celular El celular es privado Una vez Osito y yo terminamos por eso ¿Por qué? ¿Qué le encontraste Osito? ¿Qué le encontraste? ¿Qué le encontraste? Oye Estábamos juntos ¿Verdad? Entonces A mí me escribió Una tipa Dice Mira Yo no sé hacer estas cosas Pero Osito Me está escribiendo Por Instagram Que si yo qué Y te voy a mandar pruebas Pero nunca me mando las pruebas Entonces como que Yo no le presté atención Y luego yo estaba Dice Y si es verdad Pero como que Yo no pensaba que era verdad Pero como que Me picó la curiosidad Y nada Osito estaba durmiendo Y Él estaba durmiendo de verdad Porque él ronca un ching Entonces cuando Yo sé que cuando Él no está durmiendo profundo Él está así Pero cuando él está durmiendo profundo Él está de que Entonces de que yo escuché De que Yo dije Es mi momento Entonces me paré De la cama Y fui Cogí el celular Y la contraseña de Osito Se me olvida a veces So Yo traté de poner Y se me olvidó Loco Se bloqueó el celular Y yo Agarré y puse el celular Ahí En la mesita de noche Y di la vuelta Y me acoté Y cuando yo me acosté Él sintió Que yo me acosté En la cama Y se levantó Y me mira Y me pregunta Dice ¿Tú te despiertes? Y yo dije Ay no ¿Qué hora es? Ah oye Tú te despierta Ay no Y que Y que el tigre durmiendo Responde Oye Oye Me pregunta Dice ¿Qué hora es? Porque él se encontró raro Que yo estuviera despiertas A esa hora Y yo dije Yo no sé Ese fue mi error Cuando yo dije Yo no sé Él tiró la mano Pero mi amor A los hombres Ni a las mujeres Se les revisa el celular No se les puede Revisar el celular A mí nunca me había nacido Revisar el celular Y fue por ese día Entonces Cuando él cogió el celular Pavel ahora Vio Dice iPhone locked for one minute Dime Mira Dice Mi celular está bloqueado Bien votado Yo le hubiese votado Ahí mismo Es una discusión No hay ni que discutir Está votado Yo lo voto también Automático Ni le doy el beneficio De la duda ¿Cuáles son tus zonas erógenas? Mis zonas erógenas Mira aquí perdí Aquí perdí Y obviamente la de todo hombre ¿Cómo delay sapo? ¿Di qué verdad? Porque a los hombres Les da cosquillita Cuando tú lo agarras Por ahí atrás Delay No me hagas así La cosquillita Es cuando esta mujer Me besa como por aquí Por aquí Perdí 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 Soy ¿Qué te hace sentir segura En las relaciones? Que me hablen siempre la verdad Aunque no convenga Es bueno Si tuviste una mentira Ok No es algo de que va a terminar Pero yo sé que me la tengo una mentira Y después a los dos meses Me la tengo otra mentira Y ya no me siento bien Esa es mía Que no se me da un pique Que sea por vaina estúpida No me mienta ¿Cuáles situaciones Te causarían celos? Esta tóxica Ya tú sabes todo lo que vas a hablar ¿Celo? No, no, no En verdad No, no, no En verdad Yo soy muy permiso Mani Hicimos una escala en Santiago Cuando veníamos de Colombia Pero ¿Qué me daría celos? Es que no En verdad Yo no soy celosa Yo soy celosa Cuando me bebo dos tragos Yo veo que todo el mundo Está mirando Y hay un menú raro Venga acá Vámonos Amiga de Yailin Camina Yo no pudiera Tener una persona Que me haga sentir celosa El loco nunca la pone a ser celosa Le doy su confianza ¿Qué fue? Camila ¿Cómo manejarías Un embarazo no planificado? Depende con quien sea Con Jeremy No hay que darle pa'lante Pero si fuera de que Con una gente Que de un día y ya Y yo sé que la gente No es responsable Ay yo ni sé Eso se va a escuchar feo Mira Es pa' afuera que va ¿Aportaría? Ay, ay, ay no Mira Ay, mira Te da metrado Diste cuenta Ok, vamos a ponerte opciones Te diste cuenta Primero Tú te verías La del otro día O sea, te pinchó La protección Tú te bebes la del otro día No me bebo una Yo me bebo dos Por si acaso No, eso hace pila de daño Pila Pero yo me bebo dos Por si acaso Dicen que en un mes cuatro Seis me bebo Por si acaso Yo te iba a preguntar Te enteras las dos semanas Que estoy embarazada ¿De quién? ¿De hierro? De uno de la calle No ¿Quién que canta? Es pa' afuera que va Es pa' afuera que va Enterate al mes de embarazada O sea, si está así Como una bicholilla todavía Se puede Si no Si tú sabes que está Medio vaina No Después me acaban Yo soy de la que piensa Que cada quien Tiene que vivir Su proceso Si fue un embarazo No deseado Y ya no tiene las posibilidades De cuidar a un muchacho O sea Tú lo vas a traer al mundo Para hacer trabajo A mí me tocó una Una pregunta Que yo no quiero responder Que yo me puedo comer No puedo hacer trampa Pero no la puedo pasar Atrévete a responder ¿Has hecho el amor Con alguien pensando En otra persona? Yo voy a te responder Porque yo creo que Esta jefe fue por el lado Que no es Sí, realmente Pero es que uno tuvo Un pasado oscuro Señor, ustedes me han visto Ahora en tiempo de éxito No, para nada Hubo un momento Los tigres me van a entender A mí después yo estoy Con tres mujeres Yo estoy Toda la vez perla aquí Hubo un momento Que había que batir A una por el equipo Había que coger un debol Entonces manito Uno lo que le queda En esos momentos Con dos vasos de rom Cerra los ojos duros Hay un meneo Se daña si tú no das Tres de la mañana Bebido todo el mundo Tú tienes que responder Por el equipo y los tiros Y ellos te dicen Manito, no me la hagas Que yo por Cuál es el día aquel Siempre te tiran uno en cara Cuál es el día aquel Que yo veo cuánto Y tú dices Bueno, vamos arriba ¿Qué tú vas a hacer manito? Cierra los ojos Y piensa en otra vaina Esa sería una razón Para yo votar Soy Roberta ¿Por cuánto dinero Estarías dispuesta A negociar a tu pareja? Por nada Placa, dos millones de dólares Cinco Mi amor Te dicen Cien millones de dólares ¿Qué yo voy a hacer con eso Cien millones de dólares Sin mi pareja? No, no, no Es una noche Ah, una noche Déjame ver Es una noche ¿Lo negociamos? Yo no te negociaré a ti Ni por mil millones de dólares Manito, eso no hay Nadie me lo quita la cabeza Eso, nadie Yo imagino Carlos Ay, Dios mío No hay dinero Yo no la dinero Ni por ningún dinero Oye, lo que pasa Tuviste la película Propuesta Indecente Que el tigre accede ¿Verdad? Al millonario La tipa se terminó enamorando El tigre Porque la van a llevar A un sitio durísimo Cuando viene a ver El tigre un monstruo O se ayuda Pues los tigres Están pensando Se ayuda ese día Y te opaga Porque tú no te ayudas Con tu pareja ¿Para qué? Si tú estás todos los días ¿Qué te va a morir el corazón? Entonces, hermanito No hay forma Robert temía nada más Yo me imagino a Carlos Comiendo Y de repente Porque tú Y la dejas Con la comida Y de esto Mira, es mejor que no No, es mejor que no Un bobo Que te ofrecan eso ¿Verdad? Tú digas No, no hay forma Y a los dos Tres meses Te mochen ¿Tú te imaginas? Estaría fuerte Porque me quedé Sin los millones Y sin la tipa Dile Ay, no Cada vez que Carlos dice Dile Con ese tono Dirías Que conoces a tu pareja A Osito Tanto como para predecir Lo que piensa O fuera a hacer En ciertas circunstancias Entonces, cada uno De nosotros tres Le vamos a poner Una circunstancia diferente En la que Osito estaría Y que Dile Diga si él haría Tal cosa o no Vamos a ver Imagínate que él haya ido Solo para Colombia Que tú te des cuenta Que él te dijo Que estaba en una discoteca Pero en vez del tab En un strip club No, porque él tiene El vaina El location Pero tú no sabes el nombre O sea, si tú te diste cuenta Que él estaba en un strip club ¿Qué tú haces? Y me dijo que iba Para una discoteca Voy a defender a par de amigos Y voy a meter la mano En el fuego por ellos No fui a strip club En este viaje Es normal En la despedida de solteros En este no fuimos Sin embargo Sin embargo Tate tranquila Si fue un strip club Ahí tú vas a estar Viendo a las mujeres No, no hay forma No hay forma Tú hablas de strip club No es lo mismo Los strip club No tienen habitaciones Eso ya es una cuerería Los strip club Tú no puedes llevarte A la tipa para afuera Lo que cobran Que te puedes llevar Por 100 dólares Te puedes llevar a la tipa Eso es cuerería Te bailan Empieza strip club Pero ya eso no es strip club Ahora Un strip club de Miami Duro Tú te vas a un sitio duro Duro de Miami No hay forma Pero el problema No es que él vaya Él puede ir Que te mintió Ah bueno Estoy de acuerdo ¿Quién es el celebrity crush De Osito? A él le gusta mucho Yo creo que Corina Smith Corina Smith Se junta con él Y él le produce una canción Cuatro de la mañana Dilen Takota Ellos usaron sustancias Que ayudan a de todo Y se puso candente la cosa Ella le dice No hay forma Que Dilen se va a enterar Tranquilo Vamos arriba Que yo necesito estar contigo ¿Qué piensa y qué hace Osito? Para adentro que va Buenísima De esa tipa Pero yo mismo Lo llamo y le pregunto Él no lo hago ¿El qué te va a decir? Yo se lo p***o A la novia le voy a decir Ay sí Yo le doy duricio Dilen De por Dios Ni lo llame Escúchame ¿Qué él piensa y qué hace Según tú? No Él va a pensar Wow Yo voy a votar Mi relación Por 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 metersele a una tipa Un día Dilen tú eres un autaco En todo men No y además Es una vaina laboral Osito hiciste bien tu trabajo Osito tú eres un monstruo Tú eres un monstruo Yo estoy trabajando Mi amor Oli Preguntica rápida Si tú tuvieras A las 4 de la mañana Con Corina Smith En un estudio Y ella te dice Vamos a hacerlo Y Dilen no se va a enterar Tú lo haces con ella No Y si es paloma mami Bueno Ah ok Bueno o sea ya O sea ya con Corina Smith Hay una oportunidad Para Dios o menos Con Corina Smith Má Cuántos likes Para que hagamos Un intercambio de pareja Con Osito y Zoe ¿Cuántos fue que pedimos Para Disney? 300 metros Camila ¿Alguna vez Alguien te ha atrapado Haciendo algo indebido Y el qué? Mami yo Espérate 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 Y me pongo No mira Y me pongo la pijama Espérate mami Que estoy en una reunión De trabajo En el celular Y yo voy así rápido Tú sabes Ya estamos ready Espérate mami Ya Ya Ready Yo ahí Todo Y después me voy a metir Tocando a Karen Dale Este hijuela gran Ay que yo me lleno de odio De verdad Nadie me puede interrumpir Tú Y tú terminando Ay eso lo que hay No ella Se de cabello hablando No de verdad Me enoja Que me interrumpan Y me hago no terminando O sea Que esa vaina vuelve para atrás Es horrible De verdad No No interrumpan Eso es malo Por eso es la confianza Con los hermanos De que Tú sabes No toques No molestar Tú pones una vaina afuera No molestar Y ya la familia sabe No molestar ¿Cuáles son las tres cosas Que hacen que tu pareja Te haga sentir especial? Que me haga sentir especial Uno que está siempre atento a mí A ver cómo me puede mejorar En algo Ella ve que a mí me hace falta Tenis Y busca tenis Ella ve que a mí me hace falta Que me laven el carro Y un día me dice A ver mi amor Yo te lo lavo O sea Ella está buscando No es que ella se va a poner A lavar el carro Sino que ella lo lleva a lavar Ella está buscando Cómo mejorar mi vida Dos Ella se suma a mis gustos Ella jugaba fútbol Cuando chiquita Pero ella no ve fútbol Ahora ella la más madridista Ella me preguntó Ahorita ¿Qué hora jugamos? Ya eso a mí me pone Mira Entiendes Ella se está metiendo Como madridista Y se sabe Los jugadores Había uno que estaba rompiendo Que nuevo Me regaló A principios de temporada En mi cosa El que yo estaba loco Por tener la camiseta de él Pan Apareció con la camiseta de Bellingham Y yo Oh Y cómo ella sabe de Bellingham Ella investigó Quien está rompiéndola Y quien el nuevo Yo no sé cómo diache Yo nunca le había hablado De ese tigre Y me la compró Yo tenía la de Vinny Que es duro también Tres Que cuando estoy con ella El tiempo de calidad Es realmente de calidad O sea Nosotros podemos estar viendo una serie Nosotros podemos estar viendo una serie Y no es lo mismo una serie con ella Que con un pana O con una tipa cualquiera Que yo no tengo amores con ella ¿Entiendes? Como que me le sumo a mi vida En cada cosita Aunque sea de manera sencilla Ay Es el lenguaje de amor de Carlos Wow Ay Yo estoy cansado de aguantar gorro Zoe Esta está buena Candente Caliente Para caballa Zoe ¿Qué asumiste de mí Que es falso Y te diste cuenta Ya después que estaba conmigo? Con esa termino Que tú era bolsa Que yo era bolsa Y no soy bolsa Sí, porque tú eres cool Desarrolla, desarrolla O como que Este tipo Este estúpido O no ¡GANA DIOS MIR! La gente cree que yo ando en la calle Soy ¿Quieres Dios mío? ¿Qué quieres beber? ¿O quieres alcohol? ¿O quieres ir a Arcada? Diablo, yo soy viejo ¿De qué Arcada? Diablo, Arcada Se me vio la cédula ahí Manito, vamos a dejarlo ahí Señores, si quieren Otro tipo de contrincantes Aquí En esta sección Es muy sencillo Son 80 mil likes Comenten ahí Y mira Ahí yo besé pila de famoso Pero ahora voy a besar esta ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Persona! ¡Gracias a todos! ¡Buen Longość! Siéntale